Hello my friend, yo soy el campeón del pueblo y primero, lo primero, yo no pagué por ver esta película, así que toma con cuidado mi opinión, aunque siempre intento de que sea genuina, no pagué por ella, había tomado varias cervezas mientras la vi, y la vi rodeado de dominicanos, y los dominicanos hacen todo mejor, así que mi experiencia viendo la película Que León, fue un masacote, Y si me dejo llevar por eso, pues yo te diría que esta es la mejor película del año, y que es la mejor experiencia en cine, también es la primera vez que fui a una sala de IMAX a ver la película, y la película no se filmó en IMAX, o no cubría toda la pantalla, pero wow, wow, que grande es eso, ver una película en IMAX debe ser, que es lo que se dice aquí mucho, aquí se dice un masacote, ver la película en IMAX fue un masacote, Entonces, Que León, que es la que hay con Que León, yo, no sé si es controversia, pero con mis colegas yo les estoy diciendo que me gustó mucho y que la pase bien, y no todos ellos comparten la opinión, y los argumentos que ellos me dan son más que válidos, como por ejemplo, que la historia es boba, es boba, y sencilla, se sabe lo que va a pasar, las actuaciones de los muchachos, no son de un nivel bien grandote y bien duro, La dirección, ahí si, la, la, como que se llama eso, la fotografía es magnífica, y la calidad pues ya, ya nosotros acá en el Caribe, estamos a nivel de cualquier lugar, realmente es como cuando uno de los creadores de Pixar dijo que ya, la tecnología, lo único que la limita a las películas de Pixar, es la imaginación de los creadores, ya estamos a nivel, ya acá, se graba bien, se ve bien, Y mayormente, porque ahí todavía se pudiera trabajar más, pero no es en el caso de Que León, se ve bien, no, perdón, se ve bien no, se escucha bien, vieron el Sly One, tomen estas reseñas con cuidado, se ve bien, esta película Que León me hace recordar mucho las películas chilenas, las películas de Chile, donde están a un nivel bien grande, acá en Puerto Rico no se ven mucho, Pero en Netflix he tenido la oportunidad de ver varias películas de ellas, y las películas chilenas están buenísimas, este, la calidad, la imagen, el tema, la escritura, todo, Que León, pues también se dice que sufre de escritura Es posible que no trae los mejores argumentos y las mejores líneas al cine, pero explico ya mismo por qué me encanta Y las películas chilenas, a mí me fascinan y siempre digo, coño, yo veo estas películas y me encantaría ir a Chile, me enamoro de la cultura, pienso que están bien cool, pienso que están bien nítidos Y Que León, posiblemente es la primera película que me hace sentir eso, de la República Dominicana y el Caribe en general Que León tiene unas vistas de la hermana República Dominicana que me volaron la cabeza, las decisiones que tomaron en las tomas El acento de las personas es increíble que yo sienta que por primera vez una película del Caribe la está sacando del parque Y eso para mí hace que Que León sea de lo mejor de lo mejor que se ha producido aquí Es cuestión, es subjetivo pensar que es la mejor película Dominicana No sé, porque tampoco soy una persona que ve muchas películas dominicanas, pero la inclusión, por ejemplo, de El Molusco Hace que esta película sea mucho mejor, ya que Molusco es como un tipo de avatar Donde nosotros los puertorriqueños nos identificamos con él, él está ahí más o menos para que digan Ustedes son los boricuas y ustedes son el Molusco y están en este corrido dominicano, están identificados Y lo hace súper cool y he escuchado gente que critica, por ejemplo, en la serie Nicky Jem Que hablan como boricua, pero cuál es el problema de hablar como el estereotipo puertorriqueño No hay nada malo como ese, y Molusco tiene un personaje totalmente estereotipado Pero totalmente cool, las líneas que tiraba y lo que hicieron con él es magnífico Entonces, Clarisa Molina Yo en un video anterior le escribí Clarisa Medina y me han dicho que es un error Y es un error, por acá va a salir ese video para que lo vean Yo cubrí parte de la Premiere y la conferencia de prensa de Keleón Y la gozamos, gozamos mucho Pues Clarisa Molina junto a Ozuna Fue creíble, fue creíble y hay química Hay química entre ellos y eso es algo bien importante en las películas Cuando dicen, no, las actuaciones de ellos no son las mejores, no importa Pero hubo química y disfrutamos Entonces, el resto del elenco dominicano Súper, hacen el trabajo y lo hacen bien Como no lo veo en otras películas, pues para mí era todo creíble Y es la primera vez que veo a muchos de ellos Y wow, que mucho disfrute hay en Keleón Película perfecta no lo es Pero para demostrar el calibre que hay en el Caribe Sí, está, está buena Vaya y disfrútela Dele la oportunidad a Keleón Como es altamente recomendada Acá en el Slide One Review, la película Keleón Que hablé de ella tarde, pero seguro Pero era menester hablar de Keleón Y tratar de convencer a alguien a que la vea Mira, el Slide One la aprueba Juan Genieves en Twitter y Slide One Review en Facebook e Instagram Esos son los espacios para que me digan si te gustó o no te gustó O hablamos de otras cosas Chao my friends, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!